¿Qué es el área de la región sombreada? ¿Qué es el área de la región sombreada? Si los lados valen 8 y tenemos por acá una diagonal y también tenemos una semicircunferencia. ¿Qué haría? Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar, dividir la figura, porque ya en cada lado no tiene sentido, no es que todo está junto, dividir la figura en figuras conocidas. Yo me doy cuenta, ¿qué pasa si trazo la cruz que pasa por el punto B? Trazame esa cruz. Dime, ¿no es cierto que acá tenemos un triángulo? ¿No es cierto que acá tenemos un cuadrado? Y acá tenemos una figurita desconocida para nosotros. Si esto es 8 y yo trazo la cruz que pasa por la mitad, tendré 4-4. Por acá también, si esto es 8, 4-4 o no, se acabó. 8, acá es 4-4. Una pregunta, ¿cuánto es el área de este cuadradito? ¿16 o no? ¿Por qué 16? Porque el lado es 4-4. 4 al cuadrado es 16. Si este es 16, esto de acá, ¿cuánto debe ser? 8. ¿Por qué 8? Porque es la mitad. Ya está. Hasta el momento ya tengo esta área y ya tengo esta área. ¿Qué es lo que me falta calcular, por favor? Me faltaría calcular esta área que está acá. ¿Y cómo lo vas a calcular, profesor? Fácil, profesor. Fácil, mire. Si tú te das cuenta, ¿qué pasa si al cuadrado que estoy remarcando, ¿qué pasa si al cuadrado yo le quito este cuadrante? Le quito este cuadrante. ¿Te va a dar o no te va a dar el área soplada? Entonces, para ya de esta área que falta, ¿qué voy a hacer? Para ya de esta área, simplemente, ¿qué voy a hacer? Restar. ¿Qué cosa voy a restar, joven? El área del cuadrado, menos quién, hijo, a ver, menos quién. Menos el área del cuadrante. El cuadradito, ¿cuánto de lado tiene? 4. El cuadrante, radio 4, 4. ¿Cuánto sería el área A que me falta calcular para que sumando con estos dos, sea el área soplada? Sería lado al cuadrado, 16. Pico radio al cuadrado, sobre pan, dijo, sobre pan. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esto, por favor? Acá sale 4 pi, acá sale 16. 16 menos 4 pi. Conclusión de la región sobre A, 4 veces 10 menos pi. ¿Qué clave marcaría, joven? ¿Qué clave marcaría, joven? ¿club o de helped hand ogr million? ¿V Beach, halla searchante THEIR CHARGE? Opa me ha constituye un problema más si no ha hecho lo que no quiere? ¿Que clave, puedo cambiar de la región pestapecarta o tengo here?